Música Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Música Bueno, bueno Me veo la calle Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Dejalo que entre para dentro otra vez Si quieres Tú tranquilo No, no, no lo suertes No lo des suerto Tranquilo Es una dorada, es una dorada Es una dorada, es una dorada Tranquilo, que es una dorada, tranquilo Es una dorada, tranquilo Si, seguro Tranquilo, tranquilo Tranquilo Venga, tírale para afuera, tírale Tírale con la ola, traqueo ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Pácala, pácala, 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 pácala! ¡Pácala! ¡Ahí está, qué buena! ¡Qué buena, buena! ¡Cuá! ¡Toma! 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 ¡Me cago en la pérdida! ¡Lo la tire, coño! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela con un poco delicado! ¡Qué bonito! ¡Orge! ¡Me cago de tú! ¡Pero era otra puta! ¡Mira! ¡Lo que yo quería ver! ¡No lo sacó! ¡Mua! ¡Mua! ¡Tres que cinco años, la chulla! ¡Ahí está, yo lo sabía! ¡Mua! El aje lo sabía, ¿te acuerdas aje que le ha dicho el lomo, el lomo aje, el lomo, míralo, ahí está, ahí está aje, tú lo has dicho, lo va a coger el lomo, lo va a coger. Yo no tengo pelo, tío, yo no tengo pelo, tío. ¡Ey, qué huevo, traqueo! ¡Mueva! ¡Darte las lágrimas y todo! ¡Yo vayas, tío! ¡Mueva! 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 ¡Mueva!